Música Un ratito Para el amigo Que regresa después de varios años Música 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 Padre o mío, Padre o mi hijo Entre mil recuerdo mismos Cuantas cosas guardas Música Sueño En que tú tres rodientes Que nos vivirá mas hablando De mi alegre juventud Calle Calle De mi risa y de mi pena Y de la muchacha rueda que fue mi primer amor. Déjeme que volví en esta esquina para esa boca bolotera que fue mi alma de cantor. Y acordé cuando todo se ha rido con un rujo y el sentido la calvicidad de Marío. Con Carlos siempre hizo Alfonso, Enrique y yo siempre fuimos el equipo más parejo que se vio que fue montando a la vereda en el paseo por dos. Los domingos con la tarde al salir de la función y el puñetismo chicano y el cachito y el café en la misma vieja mesa. Donde mi sueño de creer ha pasado tanto tiempo que el recuerdo me hace mal y perdónenme, muchachos pero estoy sentimental ha pasado tanto tiempo que el recuerdo me hace mal y perdónenme, muchachos pero estoy sentimental el ha pasado tanto tiempo ездro a la canta, muchachos y elá el equipo, más parejo que se vio, pero encontrando la vereda, en el paseo por hoy, los domingos por la tarde, al salir de la función, y después el coche y el caldo, y el cachito que el café, en la misma misma mesa, donde mis sueños llegué, ha pasado tanto tiempo, el recuerdo me hace mal, y perdónenme muchachos, que no estoy sentimental, ha pasado tanto tiempo, el recuerdo me hace mal, y perdónenme muchachos, que no estoy sentimental. Barrio, barrio mío, barrio mío.